No esperes que haga lo que tu digas No esperes que siga yo tu doctrina Guarda tus palabras que aquí no hacen falta Un dictador matando la esperanza No esperes que haga lo que tu digas No esperes que siga yo tu doctrina Guarda tus palabras que aquí no hacen falta Un dictador matando la esperanza Yo sé cómo funciona, no me des matiz pirona Son puras patrañas, vayas, a donde vayas Conozco el sistema y su lema Yo lo vivo por eso es que toco el tema De pequeño les enseñan a ser una mierda Lo heredan, lo demuestran a su futura descendencia Rap con potencia, convicción, la diferencia Contenido agresivo, exigencia Solo vas a caminar por la vida y te das cuenta Quienes son aquí, nada se inventa Nuevas propuestas, alerta, ya no las vendas Que mi intención va más allá de lo que suena Hoy yo voy, sinzagueando con mi fiel equipo No existe pausa ni menos la palabra inicio Calidad, muy responsable como un fuerte vicio Con mis guerreros que son fuertes como los vikingos Ya no más, como dice la gente del sure No me apresure con mis actos, tú no te vincules Más de distancia, mis ansias ganas no se cansan No acepto tus engrellos ni menos promesas falsas No te comparto el modo La forma de plantear tu forma de sobrevivir Tú que lo sabes todo Casi se hace que tienes mil batallas Que ha dejado huellas en la tierra y en murallas Voy como una serie que no acaba Usando herramientas hoy aprieta tu bancada Llego a lo más profundo con lo que se da la cara No me frenes que te impacto Voy con la carga pesada Algo más que quieras controlar No sé qué te parece si de frente nadie te va a respetar Tu carácter refleja que piensas tú pura mierda Tú te la pasas dictador y criticando mi esquema Somos parte de la esfera aunque no lo quieras Yo sé que jugo por la vida Vas tirando mal la vibra perra Pasa la pelea, amanece, otro round suena Lo sé yo lo vivo, mira, de forma verdadera Esquiva eres tú el que golpea Si no te afirmas te pisotean Descarga el lirical es el equipo el que planea Desecha esa mala hierba que te resta No esperes que haga lo que tú digas No esperes que siga yo tu doctrina Guarda tus palabras que aquí no hacen falta Un dictador matando la esperanza No esperes que haga lo que tú digas No esperes que siga yo tu doctrina Guarda tus palabras que aquí no hacen falta Un dictador matando la esperanza 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 No esperes que suceda tú Gracias por ver el video.